El club chileno Panther, como dijimos que prepara Richard Mandela, va con la asistencia al ex-quinete chileno Fernando Toro, se hace del mando cuando van recién girando la primera curva. Son una milla y un 16, Sao, más o menos 1.711 metros, corridos a todo vapor. Favorito es Marquetri, un elemento al cual Memo lo había batido en alguna oportunidad. Y aquí se traban en un sensacional mano a mano cuando están a 300 metros de la meta. ¿Cuál es Memo? Memo es el amarillo gorra azul que viene por segunda línea. Marquetri viene pegado a las barandas de interiores. La lucha es intensa en la silla de Marquetri. ¿Quién desformó? Que bate nuestro crédito por medio cuerpo. Así todo se embolsó 30.000 dólares en nuestro con nacional que están evitando al más alto nivel. Ahí está el resultado. Pero en cualquier momento una nueva satisfacción. Y ojo que ha ganado cerca de medio millón de dólares en pleno. Yendo al viernes en el club hípico, el clásico República del Perú citó a hembras de 3 años que están intentando colocarse como las figuras de la división. Participaban 12. La botranca favorita lava. Hubo de ser retirada al Perú porque se arrancó. Y aquí vemos como Whisper Loud marca rumbo. Ese revinche es de pura alegría nomás, posee, ma posee. La va hostigando por ahí Tarapaqueña. Ya tenemos a punto de entrar a la recta final. Tarapaqueña, Redskin, favorita de esta Redskin, también la presiona. Nada hace presumir todavía 400 metros del disco. ¿Quién sería la ganadora? La cara parece definirse y Redskin, piloteada por Mauricio Figueroa en el estudio de Teumo, parece ser la vencedora en esta prueba sobre la milla que las deja muy cerca de la polla de Potrancas. Pero por ahí, no Nona Net, una que se había lucido en el barro. Bajo el mando del jinete Elías Silve con los corrones de Tuzla Nona, preparada por Juan Cabieres, vence en forma inapelable, totalizando 13 historias para 8 presentaciones. Es una hija del padrillo norteamericano Global Fighter, que es primera generación en nuestras vistas. Yendo al sábado en el hipódromo Chile, también el clásico República del Perú. Aquí participaban 4, gran favorito Peruvian Dancer, que había ganado en forma ablastante. Pero el jinete Sergio Vázquez con Lapso, otro muy cotizado del hipódromo Chile, que había ganado 3 carreras sobre 9 corridas, se dedica a lo único que podía hacer, a perseguirlo hasta agotarlo. Vamos a ver si lo consigue. Peruvian Dancer se prepara también en el club hípico, el director de Anglos Gilian, y lo lleva el jinete Patricio Rivera, que lo había corrido anteriormente en el hipódromo Chile, ganando de forma muy sugestiva. Esto es lo que se llama lucha en la vanguardia en las carreras. Los otros dos competidores, Lider y Max, quedaron relegados muy lejos ante la velocidad que desarrollaron los punteros. Vemos como Rivera, con los colores naranja y azul de Anglos Gilian, mueve a ser peloteado, exigiéndole todo un esfuerzo. Pero ya Lapso, cuando están llegando al poste, los 400 metros, ha quebrado la resistencia de su opositor y empieza a irse rumbo al disco. Y Max, que había salido ligeramente desmejorado bajo el mando Luis Torres, es el único que intenta hacer algo para acercarse. Es decir, tiene fuerza para acercarse cuando van llegando a la meta en esta milla, que deja abierta una posibilidad muy interesante. Dentro de pocos días tendrán que encontrarse en el clásico 2000 guineas sobre la misma distancia en igual pista.